¡Suscríbete al canal! No sé para qué es el Lillipad, pero lo voy a conservar. ¡No! ¡Dani! ¿Qué le pasó? ¡Ayuda! ¡Ay, lesión! Me quedé atorado. No sé. ¡Ah, cómo voy! Y después de todo eso, vamos a empezar el parkour. ¡Hora de aventura! Llama a tus amigos. ¡No! ¿Qué pasó? Nada, salta, salta. Te estoy viendo. Te estoy observando. No, 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 no. ¡No! Ahora es mi turno. Me voy a brincar ahí y me tapa la pared. No, no, no. ¡No! ¡No! Ok, ya. Tranquilo. Respira. ¡No! En todo, todos los puestos, vamos a jodido al techo. Siempre que vamos en el puestos de techo. ¿Qué? En todos los puestos que hemos tenido hemos chocado. Sí, ya sé. No sé si está mal hecho o está hecho a drede. A drede. Pero en casi todos los puestos chocamos contra el techo. O como muy altos o está mal hecho eso. Está ahí muy altos, está muy alto. Sí, lo logré. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Está ahí? ¿Mi nama? Te miro, cabrón. Ok, ahora se traga ya. Lleva acá. Lleva acá. Subo. ¡Sí! Adiós, puta. Oye, ¿qué? Sí. ¿Dónde está ahí? ¿Cómo llegaste aquí? No sé. What? ¡Hacker! No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me lo apague? Te prendes un poquito. No sabía que funcionaba así. Vale. Ya. Continuamos. Oh, mierda. ¡Ay, cómo! ¡Cállate! Ve arriba. ¿Qué pasa, güey? Una cepada de madera. Un bistec. Un lingote de hierro. Un libro que se llama... Hoyos y... ¡Hoyos! Seguro que quieres pasar... Ok. A la mierda. Ah, what the fuck? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es tan molesto? ¡Ah! Fuegos proténicos rositas. Mucho rosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? ¿Por qué hay agua? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¡No! El pescado se muere. Ya ha borrazado el agua. Sí, bebé. ¡Eh! No se puede hacer esto. ¿Qué coño? Muere, berro. Espera, espera. ¡No! Falta de pescar un pescadito. Falta de pescar algo en este cubo de agua. A ver si puedes. ¡Ay! Es que un luto. No, Daniel. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegar? Ahí. ¡Ah! ¿Por qué? Ok, ya llegué hasta aquí. ¿Cómo llegué? Pues no sé. Me puse una... ¡Eh! ¿Qué estás poniendo? ¡Oh, my! ¿Pero por qué? Tengo que poder. ¿En qué momento? Vale. ¿Por qué se mueve tan el espacio? ¿Qué es eso? Ok. ¿Cómo saltaste para llegar allá? Me puse una puntita. ¡Ojo! ¡Nah! ¡Bueno! ¡Oh, ya llegué! ¡Qué frase! ¡Sí! ¡Ya llegué! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Hay un spawn de cohetes aquí. ¿Sí? Ven, vamos, Dani. Solo acá. ¡Puta! El UCHO GATARC08 y era Luis. El UCHO GATARC08 y era Luis. ¿Por qué? No me dejé. Me tumbaron los cohetes. Claro. Vale. Ahí está. Llegué ahora sí. Bueno. Ven. Tepe, Dani. Ahí está. Ah, qué rosa. ¿No te llamas, Dani? Sí. Buen trabajo. Estás a medio camino. Estaba vacío. Camino. Eh, lo robaste. Jeje. Había un arco, un diamante y un palo. Y dos palos. No. Vamos a ser... Nada. Vamos a ser marco. Tengo... Sí, fechas. ¿Cómo? Una vez que estás en el agua... Baja. ¿Cómo hacen eso? No sé. Es para un... Cohetito. No sé. Y bueno... ¿Qué? ¿Cuándo...? ¿Qué había en el cofre? Nada, nada. Ah, nada. Porque básicamente tienes que sacar. Because magic. Vamos a dejar el episodio aquí, en el cuarto café de... Shit. Justo aquí, en Spawn. Ahí está. Y eso ha sido todo por horas. Espero que les haya gustado el video. Se despide... GamerHop. Sí, Dani. Sí. Perfecto. Suscríbete a mi canal. Jajaja. Fuck you, ¿no? Adiós. Déjate. Adiós, adiós. Adiós. Yo tengo una manzana. O no, tiene espada. Corre, corre. Es caope.